esta gallina me está sacando la leche definitivamente es muy pesada y vamos a pensar el día de hoy dejen ahí en los comentarios cuánto creen que pesa esta gallina es pequeñita pero tiene un peso enorme es que pesa demasiado tenga ahí con fuerza porque esta gallina pesa demasiado y eso que es pequeñita qué pasó bueno que se va a dejar ganar cuánto pesa nueve libras pesa pesa nueve libras a gallina está más pesada que usted mano esta gallina es la que pone los huevos más grandes aquí en la casa en la finca se la está ganando a todas y con este peso los pone bien grandotes si le gustaría conocer esta gallina venga y me visita chao bendiciones para todos y buena suerte no 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 no